¿Qué trajo significa esto de que necesitas mentalidad de rico para hacer dinero o que tu mentalidad te está atrasando y no te deja avanzar? Seguro lo has escuchado pero nadie te lo ha explicado bien porque la mayoría de las personas que te lo explican ni siquiera lo entienden qué significa. Te lo voy a poner un ejemplo bien claro y lo vas a entender así, clarita. En este momento, en TikTok, Instagram y demás, todos se están peleando por ver quién se lleva a los creadores de contenido. ¿Por qué? Bueno, pasa que en TikTok la gente consume, no sé cuánto era, pero como 4 o 5 veces más contenido que en Instagram. ¿Qué es lo que pasa? Falta contenido. Entonces, si vos haces videos como estos, Reels ahora, bueno, te los van a mostrar por todos lados, no vas a tener ningún problema y te podés dar un influencer, lo que después podés monetizarlo muy bien. Incluso si tenés una empresa o lo que fuere, lo podés monetizar pero fantásticamente, es muy fácil de hacerlo. Y es ahora el momento, es facilísimo. ¿Por qué no lo estás haciendo tal vez? Porque te da miedo pararte enfrente de la cámara. Eso es lo que significa que la mentalidad te está limitando. Los pensamientos que tenés, las creencias que tenés, la forma en la que vos te ves, los miedos que tenés, eso es la mentalidad que te limita. Cuando vos eliminas esas cosas, ves oportunidades por todos lados, como por ejemplo esta de hacer contenido. Vos estarías haciendo contenido ahora que después podrías monetizar y podrías lograr básicamente muchos de tus sueños que no querés lograr. Esa es la mentalidad que te limita. No es nada más que eso, es simplemente las cosas que no estás dispuesto a hacer. Cuando vos entendés eso que te dicen, no, que tenés que tener mentalidad de esto y del otro, es básicamente que tenés que estar dispuesto a hacer lo que los demás no hacen. Eso es la mentalidad limitante. Y para hacerlo tenés que entender un poco más a fondo qué cosas, creencias tenés subconscientemente que te limitan y te están haciendo dar, por ejemplo, miedo en estas situaciones. Pero una vez que entendés eso, avanzás. Es tan simple como eso, de hacer las cosas que no te animás. Si vos hicieses todo aquello en lo que no te animás, lograrías todos tus sueños. Esa es la realidad. Y eso es a lo que se refieren con que tu mentalidad te limita. Fin. Seguime acá para saber mucho más sobre todo esto y comprender consejos de marketing explicados bien también, así como te acabo de explicar esto. O mucho mejor, chequea mi libro ahí en el link de la bio. Quédate que lo podés encontrar haciendo clic acá abajo. Nos vemos del otro lado.